Gracias a nuestro señor alcalde por su iniciativa decembrina, las nueve novenas, nueve hermenas, un éxito total. Como prioridad del gobierno de la gente para la gente, podemos informar que tuvimos acompañamiento masivo de la población tulueña. De igual forma, en la reactivación económica, en Tarima, nos acompañaron más de 400 artistas y cómo olvidar a 180 vendedores ambulantes o estacionarios que se hicieron en todos los eventos. El Departamento Administrativo de Arte y Cultura, con todo el equipo de gobierno de la Administración Municipal, queremos dar gracias, mil gracias por el acompañamiento y la acogida durante nuestras nueve novenas, nueve hermenas. Y que sea la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2022. ¡Gracias!